Hola amigos de Cúcuta y todos los que se conectan a las veladas culturales de Aguas Capital, mi nombre es Héctor Galvis y voy a estar tocando este viernes por el Facebook Live de Aguas Capital con Guerreros Cuartes, vamos a tocar jazz, vamos a tocar blues, espero nos acompañen. No me busques, yo siempre te encuentro, cuando él esté de viaje tú me tiras pa' ver.